Hoy tan solo estoy tratando de llegar a vos Y creo un nuevo camino, tal vez esta canción Vienen a mí los recuerdos del ayer Quiero tener una chance más Es porque siento aún en mis labios el sabor De tu piel, de tu cuerpo y de tu corazón Es porque estoy sintiendo muy profundo y dentro mío Que todavía está para vos todo mío Ha pasado mucho tiempo que la separación Ha caído mucho hielo sobre la ilusión Siento latir mi solitario corazón Debo vivir una espera más Hoy canto para vos y mis palabras vuelan ya Para cerrar sus alas en tu balcón No cierres la ventana que ella solo te dirá Que todavía está para vos todo mi amor Pesa mucho ya Esta soledad No quiero seguir sin vos Hoy me necesito más Más que nunca mucho más Ven y calma mi dolor No 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 Música Hoy canto para vos y mis palabras vuelan ya Para cerrar sus alas en tu balcón No cierres la ventana que ella solo te dirá Que todavía está para vos todo mi amor Música 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 Música